luego de varios meses de especulaciones carmen villalobos confirma su separación con sebastián caicedo la actriz colombiana admitió que hace algunos meses decidieron tomar caminos diferentes terminando de esta forma 13 años de relación además añadió que eran las únicas declaraciones por respeto a todo lo vivido así que hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya hace un tiempo sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos después de más de 13 años de relación hablarlo y meditarlo muchísimo entendimos que es momento de tomar caminos diferentes me imagino que esto para algunos era una sorpresa a lo mejor para otros no tanto pero como lo he expresado antes porque ustedes lo saben lo más importante para mí siempre siempre será que prime su felicidad por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación estas serán las únicas declaraciones que daré les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes y a los medios por estar presentes en cada momento de mi vida pidiéndoles por favor que puedan entender y darme el espacio durante el proceso de este nuevo capítulo en mi historia si te ha gustado el vídeo no olvides dejarme un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones